¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? En el video de hoy nos encontramos probando la nueva actualización de Orso Probablemente todos los youtubers de Orso ya hayan sacado video ¿Por qué tú tan tarde MG? Pues por el internet del MG más que nada, por el internet del MG Pero bueno, ¿qué tenemos de nuevo? A ver, tenemos dos carros nuevos Nuevo pase, claro que sí, ya acabó el pase Ahora tenemos el pase sesión 2 Muy bien, vamos a enseñar los carros Se trata de este Que es el Petrovich Petrovich, es un 6x6 bastante alto, me gusta su diseño Y pues, ¿qué hay con este carro MG? Petrovich es un hombre, 6x6 alto, ya lo vieron Por ahí suspensión y todo Bueno, este carro lo podemos encontrar en tres versiones gente Esta verde limón con negro Verde limón con negro Que es, que vale 750 mil 750 mil moneda de Orso Ya me lo compré Ya, ya vamos a, ahorita vamos a ir a probarlo Tenemos la segunda versión blanquita Que la verdad está bastante chida Y color y la potencia es buena Muy bien, sale en 600 de oro gente No es tan caro, pero tampoco muy barato Y por último tenemos esta tercera versión Que esta tercera versión es en el pase gente Muy bien, aquí está el primer vehículo De segundo, sí gente En efecto, tenemos esta Ramf Ramf, gente, esta Dodge Ram Monster Track Después habrá que poner esta en la comparación con la Ram normal Lo que notamos que está muy, pero que muy alta gente Eso es lo que notamos Es cualquier Ram normal de un color verde Y lo que notamos Y como podrán ver al lado Tenemos este Lambo, gente O sea, a quien se le ocurre meter un Lambo, men O sea, perdónenme por decirlo Pero a quien se le ocurre meter un Lambo de Monster Truck, gente O sea, what Muy bien, ya presentados los dos carros El Petrovich y los dos Monster Truck Vamos al pase, a lo que es el pase Muy bien, tenemos Orso Pass Sea, sea, son dos Izquierda 27, eso no entiendo muy bien Que es Izquierda 27, pero bueno Vamos con el pase Premium Con el pase de paga Que sale alrededor de 10 dólares Muy bien De primeras tenemos el Monster Truck De la Ram En segundo espacio tenemos dinero En tercer y cuarto espacio tenemos 50 de oro que nos dan En el quinto espacio A solo 1250 puntos nos dan El carro de oro, gente Después más dinero, más oro Y sigue sumando el oro A los 6200 nos dan El Ártica Azul Después, a ver, seguimos, seguimos Y a los A los 11200 nos dan El Osh Osh La verdad que Yo siento que la regaron, men Con eso de poner el Osh Osh Pero bueno Y por último A los 14500 Bueno, 14450 nos dan El Lambo, gente El Lambo que tanto quieren Que tanto quieren muchos jugadores ¿Cuántos carros son? 1, 2, 3 Y 4 carros 4 carros ¿Cuánto? Ah no, 5 carros 5 carros, gente 2 exclusivos 1 de oro Y un Ártica Azul De 2 y medio millones ¿Cuánto oro tenemos? 50 Nos dan 50 85 120 160 200 200 245 290 340 340 410 485 560 560 560 ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? 560 560 560 635 720 Y 125 Y 125 De oro Serían 720 Y 125 Serían 850 Bueno, 845 Gente Nos darían 845 En el pase 5 carros De los cuales 2 son exclusivos El otro es de oro Y el otro es de paga Son 2 de oro Y 2 exclusivos Y uno de paga normal Ahora En el pase gratis ¿Qué tenemos? Tenemos dinero Dinero Oro Es más poquito Pero si nos siguen dando Eso es lo bueno A los 6200 puntos Nos dan la URUS Pero la URUS Normal Lo cual No está tan Que digas Agradable Pero ya te ahorras Esos 400 mil ¿Sabes? Después ¿Qué vehículo Nos dan? Al último Nos dan El que les enseñé Gente El Petrovich Versión Esta Al último Entonces Ese vendría Siendo el pase ¿No? Cabe aclarar Una cosita Vamos a probar El carro Y vamos a Enseñarles Algo esencial Vamos a probar El Petrovich Cabe a destacar Que de los dos vehículos Nuevos Ninguno supera Los 16 espacios De carga Y eso Digamos que Es bastante Inconveniente Ya que Queremos carros Que carguen harto Aunque Este va subiendo Bien Va subiendo Una velocidad Rápida Buena Y como si nada Lo vieron Ahí que venía Como si nada Gente Se siente Que es un carro Bastante pesado Porque Tarda en despegar Se siente Como si fuera Un blindado Esos que usan Los agentes Del banco Gente Onde Lleva la carga La echa Adentro Muy bien Pensé Que esos focos Traseros Prendían Muy bien Que focos Tenemos MG Tenemos A ver Tenemos Cuatro faros Delanteros Únicamente Hechos Para la lucha Adelante Y dos faros De cuadrado Dos faros De cuadro Arriba Direccional SMG Direccional Izquierda Direccional Derecha Intermitentes Ahí está Atrás Como está Lo normal Saben Lo normal De donde Se engancha MG Creo que Es de Efectivamente De aquí De este Cabestrante Hasta que Un carro Tiene Cabestrante Y ya Ahí se ve Como si saliera De allí Eso le da Bastante Realismo Vamos a ver El carro Se siente Aunque se siente Pesado Porque tarda En moverse Al principio Ya agarrando Ya agarra Velocidad Rápido Y pues Eso está bien Gente Eso está bien Muy bien Se pone a llover A ver El interior No le checamos A checarlo Uff Men Que feo Que feo Interior Podemos notar Que es un motor A gasolina Gente No un motor A diésel ¿Por qué razón MG? Los motores A gasolina Llegan De 8 Llegan Máximo A 8000 De 8000 A 12000 A 12000 Revoluciones Máximo Yo he visto Que los De la Los Revoluciones Los de las Revoluciones De las motos Llegan Hasta 12000 Lo de los Carros Más o menos A 8000 Entonces Podemos notar Que llega A 8000 Obviamente Con eso Ya sabremos Que es un motor Gasolina O al menos No sé Si este es El interior Real O no Pero si es El interior Real Del carro Pues si Es un motor A gasolina Que la verdad Corre bastante Recio Men Hasta los 200 Km por hora Imagínate Un camión Normal De De Los que cargan De los que cargan Ah ¿Cómo se llama? De los que cargan Maíz Un camión Normal De los que cargan Maíz Gente Andan Andan Levantando En carretera Máximo Hasta unos 80 km Por hora Pero este No Este Este camión Al parecer Aunque no cargue Mucho Se nota Que es buen Camión Se nota Que es buen Camión La velocidad Que alcanza Es bastante Buena Casi la De un No estoy Seguro Pero Yo digo Que anda Alcanzando A un Aguro O sea No alcanzando Literalmente Pero si Si tiene Buena Velocidad A ver Con la Con la 6x6 No se Como se agarre Gente Haremos otro Video Probándolo Más Más a Fondo En Otra Ocasión En Mapa 5 En Mapa 3 No se En Que Mapa Lo haré Pero Ser Uno De Nieve Muy Bien Tenemos Eso No Gente Bastante Rápido El Interior Si que Esta Feo Y Gente La Buena Noticia Para Todos Que Favorece A Todos A Todos Es Que Aumentaron Los BP Para Los Que No Sepan Que Son Los BP Son Los Puntos Del Pase Es Eso Es Ese Rojo Los Puntos Del Pase Antes Te Daban Por Ejemplo Si La Carga Valió 8000 Te Daban 8 Ahora Te Dan 17 Si Si Vieron Que Estaba Bastante Duro Con Seguir Los Carros Notaron Ellos Han De Doble Doble Gente Porque A Mi Con El Osh Osh Me Pagan Creo 49 De BP Gente 49 Sin Ver Video No Se Si Ver Video Fluya O No Pero Bueno Ese Esa es Buena Noticia Que Hay Para Todos Aumentaron El BP Gente Muy Bien El Carro Se Nota Bastante Bastante Rápido Vamos A Ver Vamos A Hacer Una Prueba De Fuego Gente Una Prueba No Men Ya Valid Ah No 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 Vamos A Hacer Ah Si 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 Ya Vale Si Si Men Ya Vale Bueno Eh Quería Hacer Esa Prueba De Ver Si Subía Por Ahí Pero Bueno Vamos A Ver Simplemente Si Sube Esta Pared Si Es Capaz De Escalarla Eh A Ver Yo Creo Que Tenemos Que Agarrar Más Velocidad Si Yo Creo Que Tenemos Que Agarrar Más Velocidad Gente Muy Bien Muy Bien Muy Bien Muy Bien Ay Ahí Perdimos Fuerza Con la Llanta Eh Delantera Perdemos Tracción Y Eso Nos Impide Continuar Aunque Yo Creo Que Eh Si Esta Si 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 Jalo Si Jalo Si Jalo Gente Si Jalo Si Jalo Muy Bien Eh Una Unos Obstáculo Digamos Muy Empinado Aunque Aunque Sea Corta La Instancia Que Tuvo Que Subir Si Esta Bastante Empinado Eso Gente Entonces Pues Yo Creo Que El Hay 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 De Otra Hay Lo Hay Hay Otra Muy Bien Última Últimos Enfoques De Cámara Para Ver Que Tal Sube Esto Esperemos Que Si Suba Va Con Mucha Muchos Pantalones Gente Va Parece Que Va Con Muchos Pantalones A ver ahí mantiene la velocidad buena Y aquí ya le cuesta Bastante pero estamos Subiendo gente Estamos subiendo el cerro Estamos subiendo el cerro es un vehículo Bastante bueno la verdad que si Subió Subió el cerro gente subió el cerro Aquí ya está fallando alguna llanta me imagino Que no esté que no está agarrando Tracción pero obviamente con un buen cabestrante Ahí tenés para Para subir cualquier Obstáculo gente está bien el carrito Está bien Bueno gente yo me ahora si me despido Y los veo en la próxima gente Chao